Palabra de Vida Evangelio de hoy Padre Carlos Yepes Del libro del profeta Isaías, capítulo 25, versículo 6 al 10 a Aquel día, el Señor de los ejércitos preparará para todos los pueblos en este monte Un festín de manjares suculentos, un festín de vinos de solera, manjares encundiosos, vinos generosos Y arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, el paño que tapa a todas las naciones Anigilará la muerte para siempre El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y el oprobio de su pueblo Lo alejará de todo el país Lo ha dicho el Señor Aquel día se dirá Aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara Celebremos y gocemos con su salvación La mano del Señor se posará sobre este monte Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo 23 Habitaré en la casa del Señor por años sin término El Señor es mi pastor, nada me falta En verdes praderas me hace recostar Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas Habitaré en la casa del Señor por años sin término Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo Porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan Habitaré en la casa del Señor por años sin término Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa Habitaré en la casa del Señor por años sin término Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida Y habitaré en la casa del Señor por años sin término Habitaré en la casa del Señor por años sin término De la carta a los filipenses, capítulo 4, versículos 12 al 14, 19 al 20 Hermanos, sé vivir en pobreza y abundancia Estoy entrenado para todo y en todo La hartura y el hambre La abundancia y la privación Todo lo puedo en aquel que me conforta En todo caso, hicisteis bien en compartir mi tribulación En pago, mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades con magnificencia Conforme a su espléndida riqueza en Cristo Jesús A Dios nuestro Padre, la gloria por los siglos de los siglos. Amén Palabra de Dios, te alabamos Señor Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos 1 al 14 En aquel tiempo volvió a hablar Jesús en parábolas a los sumos sacerdotes y a los senadores del pueblo diciendo El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo Mandó criados para que avisaran a los convidados, pero no quisieron ir Volvió a mandar criados encargándoles que les dijeran Tengo preparado el banquete He matado terneros y reces cebadas Y todo está a punto Venid a la boda Los convidados no hicieron caso Uno se marchó a sus tierras Otro a sus negocios Los demás les echaron mano a los criados Y los maltrataron hasta matarlos El rey montó en cólera Envió sus tropas que acabaron con aquellos asesinos Y prendieron fuego a la ciudad Luego dijo a sus criados La boda está preparada Pero los convidados no se la merecían Id ahora a los cruces de los caminos Y a todos los que encontréis Convidadlos a la boda Los criados salieron a los caminos Y reunieron a todos los que encontraron Malos y buenos La sala del banquete se llenó de comensales Cuando el rey entró a saludar a los comensales Reparó en uno Que no llevaba traje de fiesta Y le dijo Amigo ¿Cómo has entrado aquí Sin vestirte de fiesta? El otro no abrió la boca Entonces el rey dijo a los camareros Atadlo de pies y manos Y arrojadlo fuera a las tinieblas Allí será el llanto Y el rechinar de dientes Porque muchos son los llamados Y pocos los escogidos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Muchos son los llamados Pero pocos realmente son los escogidos Señalará la parte final del evangelio Que hoy nos presenta la liturgia de la iglesia En la misma línea de los evangelios dominicales precedentes De alguna manera reconocemos Que el hombre se excluye del reino de los cielos Por su propia decisión Lo vemos en la imagen de los hijos Que aceptan o rechazan El ir a trabajar en la finca o viñedo de su padre Lo vemos en la imagen de los labradores Que deciden ellos mismos en libertad A aceptar o no Dar frutos a los trabajadores enviados por el dueño de la viña Y lo vemos hoy en el evangelio Donde son los comensales Invitados al gran banquete del reino de los cielos Quienes deciden libremente Acoger o rechazar La invitación al banquete Y es que Jesús nos presenta El misterio, la dimensión del reinar de Dios De la obra de Dios en los hombres A través de unas maneras muy simples Que reconocemos acá Sobre todo como un don gratuito Dios nos invita a su reino No por mérito de nuestra parte Sino por pura gratuidad Regalo libre del Padre Dios Es una iniciativa que siempre parte Parte de su lado Nos invita a este banquete eterno Prefigurado en nuestra Eucaristía de cada día Que a veces no alcanzamos a valorar lo suficientemente Pero nos indica también que este banquete es para todos No invita a unos separando a otros El Señor llama la salvación a todos Persevera enviando criados y más criados a los cruces de caminos De alguna manera señalando que no hay privilegiados O hombres o mujeres de primera y segunda categoría No se cansa de invitar al hombre a la conversión A buenos y malos a disfrutar de las maravillas Del reino de los cielos significado en un banquete de novios Reconocemos también que el hombre A veces vive tan ocupado En los asuntos de sus negocios de sus tierras Que desprecia a Dios A veces maltrata o ignora a los enviados de Dios Y a veces pretende colarse en el reino de los cielos En el banquete Sin el traje de fiesta El traje adecuado Esto es, sin la gracia, la justicia de Dios Que debe de haber en todo hombre Saquemos enseñanzas para nuestra vida La primera Dios no excluye a nadie de su reino Dios nos invita permanentemente a los hombres a la salvación Es el hombre que se autoexcluye por su libertad Bien o mal usada Es el hombre el que se nega la posibilidad De acceder a la vida eterna Esta libertad bien o mal usada Genera consecuencias definitivas para nuestra vida Hoy cuando escuchas este mensaje Siente que el Señor te habla Te convoca Te dice Haz un alto en el camino Renueva tu vida Detén esta situación anómala Que te divide el alma Que te pone mal con tu matrimonio o familia Una segunda conclusión Es que Dios es de una paciencia infinita para con el hombre Su buena voluntad no se detiene Y siempre está abierto al hombre Que nos cierra su corazón Dios no se cansará de buscarte Mira tu historia y descubrirás que en distintas situaciones Y momentos históricos de tu vida Dios a partir de personas A partir de episodios o circunstancias concretas A partir de una eucaristía De una charla De una reflexión que escuchas en redes sociales El Señor te llama Te llama Pacientemente Amorosamente Incansablemente Terminamos con una tercera y última conclusión Y es que reconocemos Que mis decisiones Acertadas o equivocadas Han marcado para bien o para mal Mi vida en todas sus etapas Hoy reconozco Que mis decisiones del pasado Marcan mi presente Y con toda seguridad Mis decisiones del presente Marcarán mi futuro Señor Dame la sabiduría Dame la asertividad Dame la claridad Para tomar buenas decisiones Me paso en el mundo Ocupado en negocios En relaciones humanas Desgastantes Estresantes En tantas situaciones personales Que no son relevantes para la vida Señor Dame la sabiduría De tomar la decisión De acoger la invitación Al banquete del reino de los cielos De decirte Sí Señor Te sigo Acepto tu invitación A convertir mi corazón A renovar mi existencia Y a esperar Con verdadero anhelo El reino de los cielos Que el Señor te bendiga En este día En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La vida vale la pena En octubre Cuando celebramos El mes de las misiones Te invitamos A una nueva temporada De reflexiones Que te permitan Redescubrir Que tienes un propósito Para tu existencia Y que la vida Vale la pena Más allá de los fracasos No puedes decepcionarte De ti mismo Ni debes amargarte Con los demás Al contrario Debes levantarte Aprender Fortalecerte en Cristo En quien todo lo puedes Y darle un giro a tu vida Reconociéndote Hijo amado de Dios Creatura en armonía Y paz con toda la creación Hombre y mujer nuevos Llamados al amor A la verdad Y a la libertad Cambia tu manera De pensar Para cambiar Tu manera De vivir Y experimenta El único amor Que planifica El de Dios Encuéntranos Todos los martes Y jueves A las 8 pm En vivo Por Youtube Y Facebook Live En Amén Comunicaciones Y Padre Carlos Yepes Te esperamos Te esperamos Te esperamos CC por Antarctica Films Argentina